Hay agrupaciones que la tienen súper clara para poner a bailar la gente y una de esas es Sistema Solar. Por eso mi recomendado de esta semana pertenece al álbum Rumbo a Tierra, se llama Mi Caribe. Es una canción que demuestra por qué los costeños tienen tantos ahora. Así que ustedes saquen el costeño que lleven dentro y denle play de una a esta canción. Esta semana vamos con un rock más alternativo. Vamos a celebrarle el cumpleaños al señor Billy Corgan de la banda Smashing Pumpkins el 17 de marzo. Y al grande de los grandes Jerry Cantrell de Alice in Chains el 18 de marzo. Mi recomendado Man in the Box de la banda más grande de todas las alternativas, Alice in Chains. Nos vemos. Este artista de Brasil inició su carrera musical en el metal. Ahora Malke incursiona la batería en el hard techno. Rock White, Rock White. Rock White, Rock White.